A ver, a ver, a ver, a ver, como que... Ya tiene mucho tiempo que no me pongo a grabar un video, ¿sabes? Ah, miren, ya ni siquiera sé cómo poner la cámara esta Ya tiene mucho tiempo y dirás, ¿por qué? Bueno, porque en sí, los videos que ustedes vieron en esta semana, yo los grabé el sábado Entonces, desde hace una semana, porque hoy es sábado, porque me toca grabación hoy No he grabado, y pues ya no sé cómo hablar, ya no sé qué, qué, cómo... Mire, ya ni siquiera sé hablar, ya ni siquiera sé hablar, Kevin Ay, no, 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 pero bueno, la verdad, no tenía nada planeado en este video Entonces, a ver qué sale, a ver qué sale, a ver qué sale, Kevin Porque de verdad que no tengo nada planeado, de verdad Es que yo solo dije, a ver, vamos a meternos al Free Fire Y a ver qué sale, no, a ver qué surge, porque ya... Ven, 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 gatito, gatito Gatito, gatito precioso, gatito precioso ¡No sí, bueno! ¡Ay, no puede ser! Sí, ay, no, amigo Amigo Carlito, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué me matas? Íramos compitas Entonces, ¿qué te pasa, brother? Este Todavía ni siquiera llevamos dos minutos de video Y ya les estoy promocionando mi Twitter Síganme en Twitter Kevin32CR Vamos para los 5 mil seguidores Síganme, link en la descripción También mi Ay no, que me confundí Es Instagram Síganme en mi Instagram 5 mil seguidores Y también síganme en mi Twitter Uff, esto de no haber grabado Ya me está perjudicando Antes de todo, hay que peinarnos Peinarnos un poquito, así Ahí está, ahí está Yo me veo guapo, yo me veo así Así que dejarlo M60, ¿no? M60 Perfecto Es que les digo que ya no he jugado Vamos para allá, vamos para allá A ver si caen unos vatos Perfecto, a ver, un casco que Ah, ¿qué te digo? No, 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 no Ay, iba a agarrar eso Pero para qué agarrar eso Cuando puedes ir a esta Garita Y a ver qué hay A ver qué encontramos Tengo que encontrar algo ¿Sabes qué? Yo lo va Vámonos así Vámonos así ¿Para qué ir a por eso? Cuando podemos ir con un M60 Y esta cosa que no me acuerdo Cómo se llama La M14 Y si este Y si eres nuevo Suscríbete Suscríbete Si eres nuevo Suscríbete ¿Qué te cuesta? Solo suscríbete Dale y suscribirte Que llevamos para los 2100 suscriptores O bueno Cuando estoy grabando Ahora tenemos 2000 2040 2040 suscriptores Cuando estoy grabando esto Tenemos 2040 Entonces suscríbete Brother Suscríbete Para que lleguemos A los 2100 Ida Ida Ay, la puse mal Pero bueno Tengo que hacer como El especial 2000 Porque la verdad No, no No, no No lo hice Es que ni si Ah Tenía planeado Hagan de cuenta que Tenía planeado Era un viernes Creo No La verdad Ni me acuerdo Que día llegamos Creo que fue el miércoles Entonces hagan de cuenta Que el martes Llegamos por última vez A los Eran Teníamos como 2000 No Como 1980 No Como 1990 Por ahí 93 Por ahí Y pues dije Ah A lo mejor Mañana Llegamos El miércoles A ver Brother Pero que te pasa Amigo Amigo No, no Creo que ya no Estás en el book Verdad Pero bueno Este Les digo Les digo Les digo Entonces era Un Un miércoles No El martes Teníamos como 1900 1980 Por ahí 1990 Suscriptores Y pues dije Ah Pues mañana miércoles Llegamos como a las A los 2000 Suscriptores Como a mediodía No Así todo chido Me levanté Miércoles Y pues ya sabes La rutita de la mañana Agarras tu celular Te vas a A A A Dejecar Y pues ya vas ¿No? Entonces yo fui Normal y corriente Y pues dije Ah pues voy a Watchar mis Suscriptores A ver ¿Cuántos tengo? Porque antes de todo eso Tenía planeado como Grabar a la hora en la que Llegábamos a los 2000 Suscriptores Porque pues dije Vamos a llegar tarde Vamos a llegar como En la tarde A los 2000 Suscriptores Y pues me da tiempo De grabar Y pues dije Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a revisar mis Suscriptores A la hora que me levanté Y ya teníamos 2000 Teníamos 2003 Suscriptores Y pues ya sabes A festejar Ahí defecando Y pues no pude grabar Y ya no es como Mi reacción Normal Pero Aún podemos Reaccionar ¿Sabes? Dirás ¿Cómo? No tengo ni idea No tengo A ver ¿Cómo podemos hacer Para reaccionar? Mira Vamos a hacer una Como si llegáramos A los 2000 A los 2000 Suscriptores En este momento Era como de Mi celular ¿Dónde está? Acá donde estaba así ¿No? Estaba Estaba sentadito Así ¡Pum! ¿Qué abro el canal? ¡Ago así! ¡Aviento el celular! Ya teníamos uno más Ya teníamos un suscriptor más Perfecto Pero en esa época Teníamos 2003 Suscriptores Cuando me levanté Entonces grité Me quité la playa Y dije Llegamos a los 2000 Suscriptores Y pues me emocioné Este No se ve nada ¿Verdad? No se ve nada Entonces vamos a ponernos esto Este contenido Es family friendly Así que no se preocupen No te preocupes Si tienes menos de 10 años No te preocupes De verdad Porque es contenido Family friendly Así que Vámonos a poner esto Y vamos a seguir con esto Que no me ha contestado Pero bueno Entonces Fue algo así No tan Bueno Si tan así Pero más Mejor Mejor Ustedes Se entienden Brothers Así que Pues así fue La reacción Cuando llegué A los 2000 Suscriptores Creo que ya tengo El título Para el video Y ya pues No le puedo dar Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ahí está Ya sabes Los pro players Los pro Los pro players Hacen eso Matar a los barriles Pegarles desde lejos Dar headshots Bueno Eso Eso me falta Lo de matar barriles Ya está Eso es lo único Que puedo hacer Si ganamos Esta A ver Si ganamos esta partida Voy a sacar mi lado pro Que muy pocas Muy pocas veces Suelen ver En el En el canal Porque no es como Que quiera sacar No es como Que quiera presumir Todo lo Lo pro que sea Lo pro que soy Verdad Muy pocas veces Sale En el En el canal Este Ey Pero cuantas balas Tiene este vato Que las estoy agarrando Y Y suelen un churro Te lo dejamos Y Este también Así que Vamos para allá Dirás Que hace un pro player Cuando lo encuentra gente Yo he visto Me han contado Que agarran Primero disparan Ese barril Y la Y la pues Ah Pero tengo silenciador Amigo Así Entonces después Hacen hacia el cielo Y ya vienen Todas las ratitas Entonces yo solo espero Que venga una ratita Dije Espero que venga una ratita A ver otra vez Es que si he visto Que hacen Tu haz lo que hacen Esos vatos Y llegarás a ser como ellos Yo no lo digo Lo dice Donato Este Vamos a poner esto A ver Kevin Espérate Espérate Yo quiero ir por ese champiñón Que no te vayas Kevin Se imaginan que alguien Me invito un headshot No 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 Todos Todos Uf Uf Que iba a ser la bendición ahí Pero Pero a lo mejor aquí hay ateos O no sé Y se van a enojar conmigo Así que No no estoy en contra de nada No estoy en contra de nada No se preocupen Pero bueno Este es el barril que explote ¿Verdad? Es que vean Tiene mi nombre ahí Tiene mi nombre ahí Ese barril Porque lo explote Mira Mira Watchen No han visto el hack de Cuando te ponen una mina A ver Espérate Así así Yo he visto que No hay una mina ¿Verdad? No hay una mina acá? No no Se pone Pro tip Cada vez que quieran poner una mina La ponen Aquí Y dirás ¿Por qué hay? Porque la mina tiene Un rango de alcance Entonces Cuando alguien pase Por esa puertita Pues va a morir Aunque la mina no esté en su cara ¿Por qué? Porque tiene un rango de alcance Vámonos para allá Vámonos para allá Como les digo Si son nuevos en el canal Suscríbanse Dejen su like Y compartan este video Porque no todos los días Suelo traen videos Entonces Cada vez que traigo un video Dejen su like Se me hace raro Que no vea ningún vato por acá Y la llevo dos kills Y veinte espectadores Es que me dicen Donato Me dicen Antronics ¿Qué más quieren? ¡Weeh, Hello, Hello, Hih, Hello, Hey! ¡Eh, Eh, 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 Eh! Yo voy a tomar agua ¿Y este vato se me alteró? A ver, brother Mira Donato Se pone así Mira pues Mira pues Vamos a hacer el chaniquido ¿Sí? ¿Se imaginan que me metan Derechos de autor por decir Estas palabras Vamos a ver Ay mira esta red Uy que buena pared Que buena pared Todo aquel que este viendo este video Si matamos es Como que cada vez se acerca mas Si matamos con un headshot Todos se suscriben Si lo matamos La intención era matarlo Este Vamos para allá Vamos para allá Creo que se está leyendo un poquito Nadie ve Nadie ve que se está leyendo Así que todo bien A ver como que Como que ya no hay nadie Que le pasa la No 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 Esa monster Si nos da nuestros Nuestros buenos besitos Si es que no los encontramos Pero bueno Como todo macho pecho peludo Vamos a ir por el Algo que siempre me dicen Es que me ven de 11 años 12 años En los videos La monster Siempre veo en los videos Bueno no siempre Pero Algunas veces veo que dicen Este viento tiene 11 años Y se parece Y se parece Tiene 10 Y se parece No lo sé Pero al final Nunca adivino Cuantos años tengo Ya lo he dicho En varios videos Bueno Creo que hasta eso Ni lo he dicho Eh brother 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 A ver A ver Es que me dicen Irá pues Irá pues Irá pues Irá pues La Uf Uf Que casi nos tomó El chaleco Este No 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 Ya no ya no Vamos a lutearlo Vamos a ver Que trae este vato Otra vez Si eres nuevo en el canal Suscríbete No te cuesta nada Amigo Cuando te llega un mensaje Y Y estás en En grabación Y Y Te baja la autoestima Espero Espero que no se haya visto En el video Si estás viendo Este video Y Y sabes Quien eres Tu sabes Comenta Si es que estás viendo Este video Y sabes Quien eres El que envió ese mensaje No no Mejor Mejor ¿Dónde está este vato? ¿Dónde está este vato? Amigo Amigo Para que aparezca Siempre hay que hacer el ritual Para que aparezca Amigo 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 La zona ¿Qué pasó, eh? Por si las vainas son acá Y... Una acá enfrente Ante todo la seguridad ¡No, no! ¿A dónde vas, muñequito? ¡Muñequito guango! ¡No! Es que me agarró de su puerquito Me agarró ahí Me agarró entre las dos paredes, amigo ¿Qué te pasa? Pero bueno Espero que les haya gustado Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima ¡Chao, chao! ¡Oh, te maten! ¡Ponte y te maten! ¡Todo se suscriben si matas! ¡Alvídenlo! ¡Dejen su like! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!